Bueno, hola a todos, bienvenidos a este canal nuevo, estamos comenzando Alexa y Esteban La idea nuestra es presentarles motovlogs, recomendaciones donde ir a comer, donde ir a pasar chévere en pareja Por eso se llama Plan Pareja nuestro canal, así que, bueno, bienvenidos todos Espero lo disfruten mucho, en el día de hoy tenemos una ruta que aún no hemos hecho Bueno, estamos saliendo desde Bogotá para Zipaquirá Vamos a tratar de conocer la Catedral de Sal de Zipaquirá Y vamos a ir a un restaurante muy recomendado que tiene un horno de salmuera Así que, bueno, bienvenidos, esto es Plan Pareja De Bogotá a Zipaquirá hay 43 kilómetros, vía 100% asfaltada Con un tiempo de viaje de una hora y cinco minutos Y durante el recorrido solo encontrarán un peaje Salir de Bogotá es siempre un caos, pero si salir es horrible, regresar es la vaina más estresante de la existencia No lo mostramos, pero volver nos tomó dos horas, el doble del tiempo La primera parada que hicimos fue en el restaurante Triada, construido en el año 1971 Su atractivo es que es un horno artesanal funcional, donde se elabora sal por el sistema de evaporación de agua sal En la comelona entramos con un cóctel de chicharrón, una especie de ceviche bacano Con salsa de tomato, cilantro, cebolla y por supuesto chicharrón de porky y chips de plátano verde El segundo plato fue un mondongo brutal de 9000 barritas Limonada cerezada para el conductor y copa de vino para la copiloto Yo pedí un churrasco de 400 gramos, viene con ensalada y papas a la salmuera Yo elegí el plato insignia y más costoso de la carta Un lomo al trapo que lo sirven con el mismo trapo quemado Ensalada, arroz blanco, salsa de champiñones en reducción de vino y más papas a la salmuera Quitamos la cámara del casco y comenzó la aventura En la Catedral de Sal, el parqueadero de moto cuesta 8000 pesos Se paga la entrada y no reciben tarjeta, puro billuyo en efectivo El ingreso a la Catedral para una pareja de colombianos cuesta 99.000 Para los extranjeros es más costoso Lastimosamente la GoPro en la oscurana es bastante mala para videos Así que les dejamos unas fotos Nuestra recomendación, no compren nada en la entrada Abajo al terminar el recorrido encuentran mejores souvenirs, más baratos y más pechochos Visiten Zipaquirá, a todos gracias y chao 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 Gracias.